Bienvenidos al último podcast del año 2020. Este ha sido un extraordinario año para el podcast. En este resumen de Spotify ya nos escuchan en 45 países. Tenemos más de 2,000 descargas semanales. Eso les agradezco mucho. Para los nuevos del podcast, les explico la dinámica del podcast. En libros y dinero siempre tomamos libros y los relacionamos con temas de dinero. Exponemos solo tres ideas. Tres ideas que de inicio parecen ser un poco ilógicas o algo como poco aceptado o poco convencional. Mi misión en el podcast es darte los argumentos para que al final de este podcast, esas tres ideas que de inicio no aceptabas totalmente, tengan argumentos sólidos y expandan tu mente. Y que así conozcas algo nuevo y algo distinto que te pueda ayudar en tu vida, en lo personal y en lo financiero. El día de hoy te voy a hablar de magia. Te voy a hablar del libro Alchemy de Rory Sutherland. Alquimia. ¿Quiénes eran los alquimistas? Los alquimistas eran los responsables de convertir cualquier metal en oro. Desafortunadamente, la mayoría de los alquimistas fracasaron en esta misión. Solo unos pocos tuvieron éxito. Y tuvieron éxito porque no atacaron el problema de manera frontal. No lo interpretaron literalmente como la mayoría de los que fracasaron. Los que fracasaron vieron que tenían una misión que era transformar un metal en oro y entonces lo que intentaron hacer es convertir, digamos, el hierro en oro aplicando distintas sustancias. Ajá. Lo tomaron literal. Físicamente tenían que transformar este metal en oro. ¿Qué es lo que pasó? Los alquimistas que tuvieron éxito fueron mucho más, no sé si decir inteligentes, pero tuvieron un criterio mucho más amplio. Porque ellos utilizaron la percepción. Rory Sutherland lleva esto de percepción al extremo. Al decir, al afirmar, percepción es todo. Aquí te voy a demostrar cómo esa magia existió y sigue existiendo. Y te lo voy a compartir con casos de éxito para que tú puedas aplicar esta magia y que puedas convertir tu marca, tu negocio, tu vida, lo que quieras, en oro. Aplicando estas ideas de alchemy. Imagínate que estás en una sala de juntas. Y en esta sala de juntas, tu misión es generar un digno competidor de Coca-Cola. Entonces, ¿cuál sería tu propuesta? ¿Qué pensarías? No sé tú, pero lo que nos dice Rory es que él, al menos, pensaría en generar una bebida que sepa mucho mejor que Coca-Cola. Una bebida que sea más grande, para que la gente obtenga más valor por su dinero. Una presentación mucho más atractiva. Esto sería la estrategia que tal vez la mayoría de las personas seguiríamos. Aún así, existió alguien que decidió hacer una bebida mucho más pequeña, en una latita mucho más pequeña, de un sabor desagradable y mucho más cara. Y aún así, se convirtió en un digno competidor de Coca-Cola. Esta bebida es Red Bull. Ojo, esto del sabor desagradable no es algo subjetivo ni una opinión que exprese Rory en el libro o que yo te la esté expresando aquí en el podcast. Existen datos a través de investigación de mercados. Cuando quisieron sacar a Red Bull de Tailandia al mercado internacional, una de estas agencias especializadas en investigación de mercados para sabores de refrescos y bebidas carbonatadas, hizo estudios de mercado. Y las respuestas fueron terribles. De hecho, fueron las peores que han recibido en su historia. Generalmente en un estudio de mercado, cuando te dan una bebida nueva o un refresco nuevo, las respuestas son, ¿sabes qué? Esta bebida es un poco dulce para mí. O creo que es un sabor un poco más infantil. Creo que esto no va conmigo. Ajá. En el caso de Red Bull, las respuestas fueron groseras. O sea, la gente se molestaba. Decían cosas como, no quiero volver a probar esa pipí en mi vida. Ni aunque me pagues, volvería a probar eso. Ajá. Literalmente respuestas de desagrado y de enojo. Entonces, ¿cómo es posible que Red Bull logró posicionarse como una de las marcas más reconocidas y generó una nueva categoría? Vamos a descubrirlo en este podcast. Tres ideas que expandirán tu mente y te harán creer en la magia de nuevo. Idea número uno. El hierro y las patatas que se convirtieron en oro. Idea número dos. Usando las palabras para crear oro. Idea número tres. ¿Cómo los colombianos, con ayuda de Ogilvy & Mather y la iglesia católica, reimaginaron al pez león? Antes de compartirte estas tres ideas, es importante que pongas atención en esta información, porque será vital para que puedas comprender la totalidad de las ideas. Rory Sutherland nos dice que los binoculares con los cuales tratamos de entender al mundo hoy están rotos. Estos binoculares tienen dos lentes. El primer lente es teoría económica pura. Asumimos que el ser humano es 100% racional y que siempre va a buscar maximizar, va a buscar investigación de mercados. ¿Cuál es el problema con la investigación de mercados? Que los seres humanos no decimos lo que pensamos y no pensamos lo que sentimos. Si tú vas a una investigación de mercados, digamos de Starbucks, dudo o tal vez con muy poca probabilidad alguien te dirá, ¿sabes qué? La verdad es que a mí me encanta tener este sentido en el cual puedo levantar un vaso que tenga un logo verde y que me dé una muestra de estatus y que yo pueda caminar de la cafetería a mi oficina y que todo el mundo vea ese logo verde y eso a mí me hace sentir bien. La mayoría de la gente te dirá, ¿sabes qué? Es un lugar interesante, es bonito. No te van a decir en realidad lo que piensan y muchas veces en la mayoría de los casos desconocen por qué se sienten de cierta manera. Entonces la investigación de mercados hoy no funciona. Así como Steve Jobs no confiaba en la investigación de mercados, Rory nos dice que no es la solución para todo. Ojo, no es que esté del todo mal, pero no nos va a ayudar a entender el comportamiento humano a un nivel más profundo. Aunque todavía nos falta mucho para entender el comportamiento humano, Rory propone dos nuevos lentes. Estos binoculares deben de tener dos lentes nuevos. Uno, el lente de la economía del comportamiento y otro, el lente de la psicología evolutiva. Idea número uno. El hierro y las patatas que se convirtieron en oro. En el siglo XIX en Prusia lograron hacer una hazaña increíble. Lograron hacer que la gente valorara más el hierro que el oro. ¿Cómo ocurrió esto? La princesa Marine de Prusia en 1813 invitó a todas sus amigas ricas y aristócratas a intercambiar su joyería de oro por réplicas de hierro. Esto con el objetivo de financiar la guerra que estaba teniendo Prusia contra Francia. Un elemento clave para lograr esta hazaña fue que una vez que estas mujeres cambiaban las joyas de oro por estas réplicas de hierro, las réplicas de hierro incluían una inscripción que decía di mi oro por hierro. Esto demostraba cierto estatus. Además demostraba altruismo. Entonces en los eventos sociales era mucho más deseado, era mucho más anhelado tener estas joyas de hierro que joyas de oro. ¿Por qué? Porque si una mujer llevaba joyas de oro eso decía que su familia era rica. Pero si llevaba joyas de hierro eso decía que su familia era rica, aparte era altruista y patriota. Entonces es así como lograron hacer que el hierro fuera más valioso que el oro. Psicología 1, química 0. Ok, ya vimos cómo es posible cambiar el valor de algo a través de la percepción. El hierro se consideró más valioso que el oro. ¿Qué podrías hacer para cambiar un consumo o un hábito de consumo? Te voy a contar la magia que utilizó otro monarca de Prusia. Se venía una hambruna y esa hambruna venía por la falta de cosechas y otras cosas. Entonces querían promover que la gente comiera patatas. Ajá, patatas para que no consumieran tanto trigo y arroz. Y que cosecharan sus patatas. El problema es que la gente se rehusaba porque las patatas era un alimento considerado inferior, era un alimento que le daban a los cerdos. Aparte, en la Biblia no existía una sola mención de patatas. Entonces, la gente lo rechazaba y no lo querían. Entonces, ¿qué es lo que generó? Y checa, porque aquí viene un punto clave. Piensa cómo lo has visto en algunas otras estrategias de marketing o cómo podrías aplicarlo tú en otra situación. En vez de promover que la gente cosechara sus patatas, cambió la estrategia e hizo todo lo contrario. Prohibió las patatas. Hizo un decreto real en el cual se establecía que las patatas eran alimento real y que nadie más podría comerlas. Generó incluso un parche real de patatas. Ajá. Y puso una cosecha que era una cosecha que estaba como a la vista del público y estaba, entre comillas, bien resguardada, pero a los guardias se les dijo, oye, si viene algún curioso, tú hazte como que no ves. Entonces, los curiosos llegaron y empezaron a llevarse patatas a sus casas y empezaron a generar estas cosechas. Entonces, es así como a través de la prohibición y generar escasez de un alimento o de un recurso, generó que éste se volviera más deseado. Esto es muy interesante porque esta estrategia se llama escasez. Rory Sutherland, que trabaja en Ogilvy, trabajó también con American Express. En mi caso particular, yo tuve la oportunidad de ver muy de cerca esta estrategia porque trabajé en American Express en la parte de American Express Centurion, Centurion Card, que es la que popularmente conocen como Amex Black. Y American Express tiene una estrategia muy particular para Centurion. Es una tarjeta que no se ofrece de manera abierta y que no es para todos. La única manera en la cual tú puedes tener la Centurion es a través de una invitación. Esta invitación la genera American Express con ciertos parámetros. Cada año cambian los parámetros. Son parámetros de gasto, un historial de crédito impecable y otras cosas. Es una tarjeta que cuando yo estuve en American Express costaba, la anualidad eran 4 mil dólares y existía una inscripción de 5 mil dólares. Masiva. Entonces, en ese momento, el primer año terminamos pagando un coche, sedán, medio, solamente por tener la tarjeta American Express Centurion. Yo pienso que si esta tarjeta se hubiera ofrecido de manera abierta, la aceptación no habría sido la misma. Como se ofrece solamente por invitación, la gente se vuelve loca cuando les llega la invitación. Incluso festejan. O sea, es como un gran evento. Alguna vez platiqué con un conocido y él me dijo que cuando le llevo su tarjeta Centurion, él sentía que ya tenía todo en la vida. Era como wow. Entonces, aquí está la idea de cómo generar escasez en algo y aplicado a un producto o a un servicio, incrementa ese deseo, hace un valor percibido casi mágico. Ya sabes, la magia existió y sigue existiendo. La misma estrategia que funcionó en Prusia en el siglo XVIII sigue funcionando hoy. Idea número dos. Usando las palabras para crear oro. Y esta es de esas historias que me fascinan. ¿Cómo es posible que cambiando solamente el uso de las palabras podamos cambiar la percepción de un producto o la percepción de valor? Te voy a platicar una historia que me encantó. Sé que en otros podcasts ya hemos hablado de este tema, pero esta historia me gustó mucho. Y aparte, quiero que veas que aquí hay un ángulo distinto a todo lo que ya hemos platicado. En Reino Unido, específicamente en Cornwall, existe algo que los británicos conocían como Peel Shard. Y esto se vendía muy bien porque son estos peces que son como salados y así y se venden bien cuando hay poca refrigeración. Cuando llegó la refrigeración moderna, el consumo cambió porque la gente entonces decidió probar otro tipo de peces y tenía acceso a una variedad como mucho más interesante, mucho más amplia. Entonces esta Peel Shard estaba tronando. Ajá. Uno de los dueños de esta industria como que se preocupó porque vio que empezaban a cerrar mercados, vio que pues el negocio no iba tan bien. Y curiosamente descubrió que esto a lo que él llamaba Peel Shard era primo de otro pez mucho más conocido y popular que se llama sardina. Ajá. Y entonces decidió cambiar el nombre de su producto. En vez de llamarlo Peel Shard, lo cambió y le puso sardina, pero como la sardina ya era bastante conocida, pues lo puso sardina de Cornwall. Esto incrementó las ventas. Cornwall, para los que no lo sepan, es en Reino Unido un lugar pues muy reconocido por su tema gastronómico. Entonces esto le dio como ese toque interesante, se empezó a vender más. En 2012 lograron conseguir la denominación de origen, así como la champaña. Ahora las sardinas de Cornwall tienen denominación de origen. Esto incrementó el consumo y el precio de estas sardinas de Cornwall. Todo esto porque alguien en algún momento decidió cambiarle el nombre a un producto que ya existía. Esta alquimia geográfica, esta magia geográfica es muy interesante. Agregar denominación de origen a un producto, a un alimento, incrementa el valor. Y aquí voy con los siguientes dos puntos. De acuerdo a una investigación de la Universidad de Illinois, los restaurantes que ofrecen descripciones en sus menús pueden cobrar hasta un 27 por ciento más por el mismo platillo del menú. Un menú que tiene una descripción más amplia es mucho más vendible. La gente está dispuesta a pagar más. Y curiosamente adjetivos que no son precisos, sino que son como bastante amplios y que se dejan algo subjetivo como suculento, son el tipo de palabras que generan mayor éxito en las descripciones de los menús. Todavía más curioso. Esto me pareció mucho más curioso y es lo que no había escuchado antes. Rory Sutherland en su libro lo menciona como el beso de la muerte para los menús en los restaurantes. Incluir fotografías de los platillos en tu menú si eres un restaurante top, si es un restaurante que va por clientes premium, no es buena idea. ¿Por qué? Porque no vas a poder cobrar lo que cobra un platillo premium. Hay dos teorías del por qué no es buena idea poner en restaurantes de lujo fotografías de los platillos en el menú. Una de ellas es porque lo asocian con restaurantes de una categoría distinta como fast food, tipo McDonald's. Y la segunda teoría es que al poner una fotografía del platillo, generalmente estas fotografías son espectaculares, son hermosas. Cuando llega el platillo, la expectativa de este platillo es muy alta. Cuando llega la realidad nunca se alcanza esta expectativa y entonces existe una decepción. Entonces pues no puedes cobrar algo muy costoso por este platillo que aparte ya vieron en una foto. Y ya nada más para cerrar con este tema de los pues de la comida y los restaurantes y así. Algo que a Rory le causa mucha curiosidad es que él ve que en los restaurantes de culto, estos restaurantes de hamburguesas que son de culto como In-N-Out y Five Guys en sus menús no tienen fotografías, solamente tienen texto. En cambio McDonald's tiene pantallas LCD con imágenes gigantes de hamburguesas y así. Dime qué piensas, ¿crees que si McDonald's quitara estas imágenes podría cobrar un poco más por estas mismas hamburguesas? Hay un tema de reflexión. Entonces, para cerrar con esto, recuerda, la naturaleza de nuestra atención afecta la naturaleza de nuestra experiencia. Previo a nuestra tercera y última idea, quiero que veas que todo lo que hemos visto aquí tal vez parezca así como como estos hacks de comportamiento que realmente nos llevan a algo a solucionar un problema social importante. Ajá. Oye, sí, ponerle un nombre más bonito a las sardinas, las sardinas de Cornwell, ponerle la ubicación geográfica o tal vez hablar del rebrandeo de el hierro para cambiarlo por oro y todo eso, pues puede parecer como algo que no tiene un fondo fundamentalmente importante. Ajá. Quiero que sepas que todo esto que estamos aprendiendo aquí, todo esto que puedes aprender en Economía del Comportamiento, en este libro de Alchemy, lo puedes aplicar a cosas mucho más profundas. Hay un ejemplo que me gusta mucho, habla de cómo es que puedes generar inclusión o motivar a más mujeres a estudiar una carrera relacionada con tecnología. Y esto es, así como ya lo viste con las palabras, cambiar las palabras con las cuales escribes el programa o el nombre de la carrera. Así de sencillo. Esta misma idea que escuchaste para comercializar más una sardina o vender más en un restaurante, se puede utilizar para generar inclusión. De hecho hay un notch en este tema de incorporar a mujeres en temas tecnológicos que está funcionando muy bien y está generando un efecto que se multiplica todos los años. Entonces vaya que estos insights de economía conductual no sirven. Quiero cerrar con la tercera idea y la tercera idea también soluciona un problema importante, un problema ecológico. ¿Cómo es posible que los colombianos reimaginaron al pez león con ayuda de Ogilvy, la agencia de Rory Sutherland y con la ayuda de la iglesia católica? ¿Cómo es que reimaginaron a un pez y que aparte esto solucionó un problema ecológico grave? En 1992 el huracán Andrew, el peor huracán en la historia de Estados Unidos, trajo muchos problemas. El peor de todos ellos, uno relacionado con el medio ambiente. Generalmente los huracanes causan problemas al erradicar algunas especies. Con Andrew ocurrió todo lo contrario. Este huracán trajo una nueva especie, el pez león. El pez león generalmente vive alrededor de las aguas tropicales de Indonesia. Cuando Andrew llegó a Florida, arrastró a muchos de estos peces. Es un pez que a la vista es hermoso, llama mucho la atención, pero también es terrible para el medio ambiente. ¿Por qué? Porque come muchísimos peces y de todo tipo de peces. En media hora puede devorar 30 peces distintos y las hembras pueden poner hasta 2 millones de huevecillos. Esto es devastador. Entonces esto se los presentaron como problema a Ogulfian Mather y les dijeron busca una solución. Para empeorar el problema, este pez león no tenía depredadores naturales en el Caribe. Ahí es donde Rory Sutherland tomó la idea de este monarca de Prusia. Lo mismo que aplicó con las patatas, lo aplicaría para detener al pez león. Necesitaban generar un depredador natural. Este depredador natural sería el hombre. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? En Colombia juntaron a los chefs más importantes, a los mejores restaurantes y les dijeron que tenían que generar recetas para preparar a este pez león. Y entonces, aunque existía una capa que era como no comestible, incluso era venenosa, les enseñaron cómo se tenía que preparar al pez. Y esta gente empezó como a hacer promoción de este nuevo ejemplar que era delicioso, que era algo exótico. Y entonces empezó a incrementar el consumo del pez león. Se volvió algo muy popular. Todos querían pescar. Todos querían tener ese pez león. Utilizando este elemento del veneno del pez león, lanzaron una campaña que se llamó Terriblemente Delicioso. Todo un éxito. También pidieron ayuda a la iglesia católica. En Colombia, el 86% de los colombianos son católicos romanos. Entonces, le pidieron a los líderes de la iglesia católica en Colombia que promovieran el consumo del pez león. Entonces, cada que tenían una congregación, promovían el consumo de este pez. Ya estaba en todos los supermercados. Ya era algo que la gente anhelaba. El último empujón fue esta ayuda de la iglesia católica. Es así como lograron transformar al terrible pez león en algo delicioso. Salvaron la economía y salvaron al medio ambiente. Para todos los que ya me conocen, ya saben que en Tus Finanzas 360 estamos implementando todas estas herramientas de economía del comportamiento para ayudarte a generar mejores conductas financieras, para mejorar tu experiencia en temas de ahorro y ayudarte a garantizar metas como el retiro y otras cosas. Entonces, si quieres saber más, sígueme en Instagram como Luis Cuevas 360 para el 2021, va a haber muchas sorpresas para ayudarte a cumplir estas metas de ahorro o metas financieras. Quiero también agradecerte mucho por haberme escuchado. Agradezco mucho todas las veces que me has compartido, todas las menciones que me hacen en Instagram. Agradezco mucho tu atención y de verdad me da mucho gusto que esto te sirva. Siento que estoy contribuyendo a algo importante en tu vida. Si es así, encantado y vamos a seguir trabajando para hacer esto mucho mejor. Que sea un increíble cierre de año. Gracias. 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 Gracias.